El primer aniversario que en mi mente está Estoy fuerte y honesto Digo un maíz de todo Digo un maíz de todo Dos segundos que no me digas que estos que apuntan a qué Yo manejo mi barco y saludo de mi magro Me acabaron, ser niño, levándome a los sillos de las cartas Porque ellos se veron en mi mente, me pican en el ojo De dolores, mensajes, de pasión, promenientes No crezones, ya no valen el dolor No resiste, no resiste Un creyente, creyente Dolor Vamos, pilla la mente, es un creyente, creyente Eh, de flaceras, palas, precipita Me sorpre, amor, mi Dios, quien es del dolor Me resiste, tú, me resiste Un creyente, creyente Lótes, en broma, mi flacera, blanca, en el ojo de los sillos de las cartas Se transformar en el paloma En el paloma Me abogaba en el mundo viviendo en mente Hecho ruma y esperaba en menar Siento mientras ahogaba Pero no felicía, su pierna, vía, vía, vía Sabía, vía, perdiendo Precipitar el dolor Resisto, no me asiste, un creyente Un creyente Del dolor Estrojos, mi larretas, un creyente Un creyente Dej a que a los palos precipiten No soy tan orgulloso en el desodor, me haces tanto, me haces tanto, me haces tanto, muy caliente, muy caliente.